hola cómo estás te saluda emma del blog emasaldirma.com en el tutorial de hoy te compartiré dos maneras o dos formas de convertir un enlace de menú en un call to action o llamado a la acción en un sitio creado con divi y aquí realmente te muestro a qué clase de botón me refiero ok vamos te voy a dar dos opciones y tú decides cuál es el que más te gusta y lo puedes crear con los pasos que te voy a dar entonces el primero va a ser uno como éste que cambia de color cuando le pases el hover y el otro algo como éste es un poco más sencillo pero es el más rápido de hacer así es que antes de comenzar quiero invitarte a que formes parte de mi comunidad en mi grupo privado de facebook en este grupo ayuda a emprendedores como tú respondiendo a sus preguntas con vídeos en vivo para unirte sólo busca el link que se encuentra debajo de este vídeo así es que vamos a comenzar la primera forma para crear un llamado a la acción como éste en pantalla vamos a ir a nuestro sitio y vamos a ir a la parte de apariencia y menos vamos a elegir cuál de estos enlaces queremos poner con el llamado a la acción entonces voy a elegir el de entrenamientos ok lo vas a abrir y lo único que tienes que hacer es copiar el enlace ok que te voy a proporcionar más adelante en este este documento lo vas a poder descargar entonces este es el código que tenemos que ingresar las letras en roja tú la vas a cambiar por el nombre de tu enlace en este caso el mío es entrenamientos entonces voy a copiarlo lo voy a borrar y voy a regresar el documento y lo que voy a hacer es borrar ese y pegar entrenamientos ok entonces una vez que hayas elegido qué texto o qué enlace vas a poner vas a copiar todo ese enlace vamos a regresar a la estructura del menú y lo vamos a pegar ahí ok y vamos a darle clic a guardar menú y rápidamente te voy a proporcionar el segundo código ok este código vamos a copiarlo vamos a copiarlo este código lo tenemos que pegar ya sea en tu hoja de estilo si tienes un tema hijo o directamente aquí en divi si vienes en y encuentras aquí divi en opciones del tema vamos a darle clic a opciones del tema vamos a bajar hasta el final dice aquí se ss personalizado y lo que tienes que hacer solamente es pegar y guardar los cambios vamos a esperar a que salga la flechita verde que quiere decir que ya está guardado entonces sí pues si le damos refrescar así es que nos tiene que aparecer ese llamado a la acción ahora mira lo que pasa con este de esta forma de hacerlo este va a tomar los cambios o las no los cambios la la configuración que tú ya le habías hecho a estos botones ok de todo tu sitio todos los botones si puedes darte cuenta son iguales entonces de la manera que lo tengas configurado en todo tu sitio de esa manera es que va a aparecer aquí si tú quieres cambiar la configuración lo puedes hacer pero ten en cuenta que se va a cambiar la configuración en todos los botones de tu sitio entonces lo único que tienes que hacer para cambiar la configuración es ir aquí a donde dice vamos a ir a la pestañita que dice vamos a ir a la pestañita que dice se va a cambiar se va a cambiar en todos los botones por ejemplo aquí rápidamente mira como puedes ver están en negrita si las quisiera cambiar tú puedes ver que aquí va tomando los cambios rápidamente ok espero que lo puedas ver espero que lo puedas ver mira este este y este si lo pongo en negrita cambia si lo pongo en mayúscula si lo pongo subrayado va cambiando si lo pongo de lado también entonces si vas a hacer ese cambio hazlo consciente de que todos los botones se van a cambiar y pues de que se vean bien ok puedes agregar esta flechita acá puedes cambiarla aquí puedes ver que aparece por otra el color el texto el background el hover y simplemente le das click en publicar y eso es todo de esta manera ya has creado este llamado a la a la acción en tu menú de tu tema div ahora vamos a ir por la segunda manera de crear ese call to action vamos a esperar a que se termine de cargar estos cambios y ahora nos toca crear este botón ok igual para crear ese botón tenemos que ir a nuestro escritorio buscar apariencia menú en menú yo voy a crear un enlace totalmente nuevo y voy a escoger este de enlaces personalizados voy a pegar el enlace y por ahora le voy a poner unete vamos a añadirlo al menú ok ahí está añadido ahora aquí en opciones de pantalla necesito que tengas activada este que dice clase css una vez que esté activada necesito que busques en el documento bueno los códigos que necesitamos poner y me botón quiero que diga ¿o el texto de mi botón? quiero que diga únete a mi grupo oficial en facebook para no escribir facebook yo quise ponerle un icono ok estos iconos los puedes conseguir aquí en esta aplicación te voy a dejar la url debajo del vídeo vienes aquí a la parte de icons y buscas qué clase de icono quieras escribir dependiendo si vas a poner un teléfono o un correo lo que tú quieras yo por ejemplo como quiero el de facebook voy a escribir aquí en el buscador facebook y me va a dar tres diferentes opciones yo quiero el del botón oficial entonces le doy clic y me va a dar este código este código lo necesitamos copiar ok y como puedes ver aquí yo ya lo tengo antes de ese código necesito poner el texto ok vamos a verlo el texto únete a mi grupo oficial bueno entonces una vez que ya lo tenga lo que voy a hacer es copiar y vamos a venir aquí borrar ese texto ok que habíamos escrito de únete le voy a pegar y aquí donde dice clases css vamos a escribir cta ok una vez que esté listo vamos a darle guardar menú y ahora necesitamos mientras se está guardando necesitamos ir a copiar el siguiente código ok que ya lo he creado por ti pero hay algo importante dependiendo de los colores que utilices en tu blog pues vas a querer editar el código que te estoy dando tiene el color azul y el amarillo entonces si necesitas si ya sabes qué colores quieres utilizar y tienes el código del color perfecto y si no lo tienes y no sabes si no tienes ni idea de dónde agarrar ese código pues te voy a recomendar que visites esta página que se llama color hand y busques ideas del color que le quieras poner ok cuando la abres pues si te gusta por ejemplo este anaranjado le das click y si le pasas el ratón por acá vas a ver cómo te da un código ese es el código del color entonces lo único que tienes que hacer es copiarlo y regresamos el código para decirte dónde entonces aquí hay dos el que dice background color y lo único que tienes que hacer es cambiar ese color que copiamos de aquí y pegarlo acá ese es el color y si quieres el joven está aquí abajo ok también solamente tienes que elegir otro color y pegarlo aquí abajo entonces necesitas un color que esté por ejemplo el azul ok es el principal está aquí arriba el background pero como puedes ver cuando pasa el ratón se cambia a un anaranjado que ese es el joven y ese lo cambias aquí abajo y dice joven background color y el código entonces puedes buscar esos colores aquí ok en esta página color hand eliges el color que a ti te guste y simplemente cambia hacer el color y listo ahora vamos a copiar todo este código hasta acá donde dice fin vamos a copiarlo y vamos a ir a buscar la pestañita de divi y team options en team options vamos a buscar este que dice custom css lo alargamos damos espacio pegamos y damos clic en guardar los cambios una vez que se guarde lo refresca y pues así te tiene que aparecer prácticamente esas son las dos formas recuerda que estos códigos se los voy a dar ya sea debajo del vídeo o en mi blog en el artículo que lo que vas a encontrar dentro de mi blog para que los puedas crear espero que haya sido de mucha ayuda para ti si te gustó el vídeo por favor dale like compártelo y sobre todo suscríbete para recibir notificaciones de nuevo contenido en mi canal muchas gracias y hasta el próximo tutorial gracias